¡Hola chicos! Muy buenas y bienvenidos a otro video del canal, donde el día de hoy vamos a continuar con el Rodo de Tu Materia Oscura Yo sé que este episodio no va a ser la gran cosa porque no me dio tiempo de sacar más, ¿verdad? O sea... Vamos a sacarle el oro a esta arma, en concreto me hacen falta las que son... ¡Cállese, doctora! Bueno, como iba diciendo, no va a ser la gran cosa porque le voy a sacar solamente el oro a esta arma, aparte de los clips que vieron ya de comienzo En verdad, ahorita sí ya empiezo a ver ya las últimas armas y me doy cuenta que estoy muy cerca, al menos de la de zombies, a la mitad Porque esta en teoría sería el arma número... ¡Uy! ¡Qué feo que se vaya así! Esta sería el arma... Esta sería el arma número 14, ya de las 29 que son para sacarle Insisto que a mí se me está medio como que trabando porque estoy intentando hacer las dos materias oscuras a la vez Pero bueno, vamos a ver qué tan difícil se puede hacer Supongo que voy a avanzar un par de rondas... Un par de rondas y... Eh... Nos miramos adelante cuando ya esté un poco más cerca o un poco más entretenido Porque igual sí me falta matar dos megatones... A dos megatones más Así que nos miramos enseguida Bueno, no sé qué tanto ahora han visto... Bueno, tal vez de la ronda 4 a... O la 3 a la 10 Puede que haya pasado un poquito Pero ya está más... Más cerca, digo, ya sólo... Lo único que me falta es hacer 40 bajas seguidas más Sólo para ponerle un poco más de emoción Tengo una ventana de extracción, equipo de asalto ¿Te morís? Tómenla si deben reagruparse Vamos a llevarnos esto... No crean que voy a dejar el video solo ahí... No, 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 no... Vamos a intentar llegar a la ronda 25 a hacer la extracción con esta Además, como esta es la escopeta que quiero subir ahora, eh... Como... Por subir otra... Ah, bueno... Por subir otra secundaria Entonces, este... Vamos a... A usar esta escopeta Directamente... Y para que no quede tan corto, porque literal va a hacer los clips, eh... Matar al megatón y hacer estas pocas skills que habrán visto Entonces, para que no digan que no fue tan poco... O mejor dicho, para que no quede tan pobre el video... Ya no se muere, es increíble A ver... Legítimamente... Puedo hacer esto... ¿Dónde estás? Gordo Gordo Gordo, ¿qué haces ahí abajo? Oye, gordo... No es momento, de verdad... Me gasté un... Rápido, 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 rápido... Dividite, dividite, dividite... La criatura sigue viva, solo que... Bueno, ahora son dos... Además, hoy quise enojar todavía más ¡Que no me peguen, que no me peguen, que no me peguen, que no me peguen! ¡Uff! Ahí está, ahí está, ahí está... Es que... Sabía que estaba cerca... Tengo la duda de que... He probado que la mayoría de las armas tienen una efectividad hasta la ronda... Veinticinco, más o menos... Ya de ahí en adelante también ya no, porque ya no te dan puntos, entonces ya no... Es un poco... Mi... Zombie... Zombie ya se buggeó el pendejo, me lleva a la chinga... Zombie... De aquí no me muevo hasta que no salga el zombie... Ahí viene... Quieto... Hagan de caso que no vieron esa manqueada... ¿Sí? Podemos continuar... Ya tengo 210, ya voy a poder comprar este... Supongo que el helicóptero lo voy a agarrar, porque al tener escopeta me lo tienen que estar jugando un poquito de cerca... Ahora acuérdate por lo que más querrás que tienes que hacerlo con esto... ¡No, no, 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 no... Esta cosa no lo mata porque ahí está... ¡Tenemos la víbora! ¡Ay, Dios mío! No sé si vieron lo que pasó ahí... Pero... De esa me salvé ya... Pero otra igualita no me sale... ¡Ay, ahora me quedo sin chaleco, güey! ¿Dejaron chaleco entre todo el cagadero que hice aquí? ¿No? ¿No? ¿O qué? Algunos centímetros más tarde... ¡Quítese! Espérense... Espérense, ¿hay algo que sí voy a hacer? ¡Ay, qué inútil! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Yo creo que solo a otra o esta me va a dar chance... Siempre llevo una pistola... Pinche pistolita no me va a dar... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El mono, bueno, se fue... No cambié la escopeta... Ah, no... Solo ojo que... Supongamos... Me quedo sin balas y digo... ¡Chinga madre! Tengo que depender de la pistola... Vamos a ver... Ok, no, tengo un huevo... Muy bien... Ay, Jesús, las balas... Espérenme, espérenme... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo se los dije... Agarrá, 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 agarrá... Bien... ¿Ahora no te querés dividir? Te metí una pijiza hace un rato... ¿Por qué no? No quiero gastarme fuego porque quiero irme con fuego... A la extracción... ¡Oh! Solo quedó dos boss, ¿verdad? ¡Uff! Con Panchame vamos a ir a comprar... Estas duales solo de chiste vienen porque... Que yo voy a decir así las voy a usar... No... De hecho, vamos a hacer la prueba... Zombie, te necesito aquí. Quiero probar cuánto te tardas en matar. Muy bien, el chico. Ok. No, bueno, si lo convierto... Porque soy bien gregar, voy a comprar esto, ok. Vamos a ver, ya pude una vez hacer... No, 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 no. Ok, dos veces no me salió. El gordo... ¿Dónde está el gordo? Me interesa dividirlo. Creo que está metido. Dividite, por favor. Inmune, ok. Vamos a hacerle daño a ahí por poquito. ¿Qué os parece eso de la alarma especial que... Metí unos troncones de... Vámonos, vámonos. Así que bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Que se suscriban, le den al botón de me gusta. Y les digo que en el siguiente video voy a intentar pasar mi propio récord de... En este modo de frenético. Pero voy a buscar también... ¿Cuál es la ronda más alta que han hecho? Insisto que no creo que haya una ronda 30, 50. Yo creo que tal vez por una 20 y algo puede que haya alguien ahí que sí se le haya ido la chaveta. Ya les lo dije. Espero que le den al botón de me gusta, que se suscriban. Y nada, nos miramos. Hasta el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.